Tuvimos una intervención de aprehensión y después se volvió también una detención de este ciudadano, Roberto Daniel Montiel, en horas de la madrugada, acá en el barrio Estapa 4. ¿Esto por qué fue suboficial? ¿A qué obedece? Y tuvimos varias denuncias de las cuales una persona les indicó como supuesto autor de varios hurtos ocurridos en su domicilio. Y también a la vez tenemos varias denuncias de personas iluminadas que ingresaban a las casas, donde también consta un circuito cerrado en Estapa 6, donde presumimos que es también el autor del hurto domiciliario. ¿A este joven se lo prendió con algunos objetos? Así mismo, tiene unos objetos que tenían relación en la denuncia, como objeto hurtado, denunciado a nuestra comisaría. Y a la vez, una vez que se le trajo a la madrugada para mayor averiguación, porque no poseía su cédula de identidad, saltó como resultado que tenía orden de captura en esta ciudad también por hurto. ¿Y ahora dónde está? Ahora está en la fiscalía, pero está con la unidad penal de turno, ¿verdad? Y también la unidad que libró oficio referente a su orden de detención por hurto. ¿Y con qué objetos se lo prendió suboficial? ¿Se puede citar algunos objetos? Los objetos son todo lo que tiene relacionamiento a cobre, son canillas de cobre, cables de cobre, todo lo que tiene referencia a cobre. Este muchacho gustaba todo lo que era accesorio de cobre para poder reducir.